Nos acompaña el director de Cultura, Deportes y Turismo de la Intendencia Municipal de Rivera, el señor Andrés Machado. Andrés, un poco el motivo de la visita, por más que ya ha tomado estado público de que ustedes han venido a reunirse con una institución de servicio por el tema de la fiesta de la sandía. Pero suponemos que siempre venir a Tranqueras supone además interesarse por varios temas. Evidentemente que sí, es un gusto estar con todos los amigos en Tranqueras, estar con los televidentes. Y indudablemente que sí, venimos a reencontrarnos, como te decía, con amigos y a una reunión importante con un club de servicio que indudablemente que en Tranqueras nosotros tenemos un concepto que todos los tranquerenses se unen en torno de todo aquello que persiguen. Y en este caso el Rotary justamente por el tema de la fiesta de la sandía. Pero entendemos que de aquí existe Tranqueras siempre, la ciudad de Tranqueras ha tenido muchísimas inquietudes y debe tener algún otro tipo de inquietudes. Y estamos todos a la orden de todas las inquietudes que puedan tener los tranquerenses. ¿Qué le parece a usted como director de Cultura, viendo desde la óptica de la capital departamental hacia el interior, cómo ha visto todos estos movimientos de manifestaciones artísticas, culturales, en cuanto al folclore, a las artesanías que aquí se exhiben, en los últimos tiempos donde han habido muchos acontecimientos de este tipo? ¿Ve positivo todo ese tipo de muestras? Indudablemente que sí. Nosotros entendemos que Tranqueras va tomando el tipo como ciudad, va cortado un poco el cordón umbilical con Rivera. También aquí las expresiones artísticas o las expresiones culturales ya tienen una vida propia. Aquí se han desarrollado eventos que muy bien lo ha hecho la gente de la Intendencia, ha venido acá, pero también, como te decía, Tranqueras tiene vida propia. Y creemos que eso es lo importante, eso es lo más importante, que no solamente se le vaya a pedir al municipio que realice ese tipo de actos, porque todos saben que las carencias en la parte económica puede tener el gobierno central y en este caso que puede tener la Intendencia Municipal de Rivera. Y está así para apoyar, indudablemente, todo ese tipo de cosas, pero creo que es mucho más fácil y mucho más razonable poder acompañar la solución de un problema y no ya de hecho y no desde el arranque. Entonces, Tranqueras se ha caracterizado y tiene en estos momentos excelentes artistas locales, excelentes números, nosotros los hemos visto, artistas en la rama del folclore, que sabemos muy bien que le gustan a todos los tranquereenses, pero le gusta a toda la gente que ha visitado Tranqueras. Seguramente contribuye a eso también la tarea que desarrolla la Comisión Local de Cultura, que colabora con la Junta Local y que trabaja muy cerca de la Biblioteca Pública. Eso es muy importante, indudablemente que sí, las inquietudes de la gente, pero también está todo aquello de que, yo lo vuelvo a decir, Tranqueras tiene vida propia y no está esperando que le vengan a decir qué es lo que tiene que hacer, sino que Tranqueras viene y manifiesta sus inquietudes. Y eso es una forma, hablando criollamente, es mucho más fácil para los que tienen la responsabilidad de hacer algo porque es más fácil solucionar el problema. Y Andrés, muchas gracias, seguramente en el futuro seguiremos conversando de estos temas. Cómo no, ha sido un gusto estar contigo.